Seguimos jugando en la misma maquinita del Frontier, vamos a escoger ahora este de 12, estoy jugando de 3 dólares. 7,50, más, big bonus, oh, bloqueo este ahí, nada. 18 dólares, la verdad no veo muy claro que pague bastante la verdad. No paga, nada bueno. Miren. El último. Wow, 23 dólares pagos. Ok, ya, a ver, ahora. Oh, esos son los otros bonos que dan. Ok, hasta allá arriba, a ver qué nos da. Ah, ahora tengo que ver qué me da ahí. Algo bueno. Jackpot. Quiero Jackpot. No, Minnie. No, Minnie. 15 dólares. Seguimos con ellos aqui en mi, ay, ay. La verdad no paga. 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 La verdad no paga.